Agroarte es como dice mi hijo una filosofía de vida y que Agroarte somos una familia. Mi primera vez con Agroarte sentí como era una parte de la familia. Cierto, es el reportero de los barrios, pero es el reportero también entre esa poética entre campo y ciudad. Una valiente, llena de energía y ambiente, cuando pasamos y miramos de frente, vemos la cruda realidad de nuestro ambiente. Los niños corriendo, las balas cajentos, y se pide muertos recorriendo, y la paz en el barrio muriendo, sí, muriendo. Somos semillas, somos futuro, somos el orgullo de nuestro país. Que brille la esperanza, no pegue a la inocencia, que este agua es libre, hace la violencia. Pues yo creo que cuando sembramos en un lugar, puede ser un lugar donde es muy oscuro, donde a la gente le ha venido pasar. Entonces nosotros, por decirlo, somos ese lugar. Y un lugar que antes podría ser un basurero o algo así, lo convertimos en un lugar agradable donde hay plantas. Entonces nosotros decimos que si el hip hop es calle, debajo de la calle tierra, y la tierra contiene nuestras memorias y nuestras luchas. Nosotros hacemos denuncia por medio del arte, venimos restableciendo el tejido social, y desde ahí se generan otras dinámicas y se muestran alternativas. ¿Qué forma de vida rap? ¿Qué forma de expresión rap? ¿Qué forma de escribir, cantar y decir lo que llevo en mi corazón? Tratamos de formar resistencia en todo lo que hacemos, eso es agroarte, unión entre comunas, semillas del futuro. Y para ello hoy pedimos más amor, menos guerra, con lefín, rabia afuera. Más amor, menos guerra, con lefín, rabia afuera. Fuera de la espera, una nueva y la luz espera, en revolución mi corazón hasta que mi alma muera. El mundo necesita un cambio, menos CO2, menos minería, menos tesorio, somos una...